Me llamo Carlos Tuñón y ha aprobado recientemente la oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda. Bueno, yo creo que es una buena idea opositar por conseguir un trabajo estable. Al final, las personas que trabajan en el sector privado están sometidas a los vaivenes de la economía y eso desde luego es un problema a largo plazo. Y luego, por otro lado, también están sujetos a los procesos de robotización de los diferentes departamentos y a estos problemas no los tienen los funcionarios. Sí, vamos a ver, es un proceso muy duro en el que además hay bastante incertidumbre, pero es cierto que luego el objetivo merece la pena, entonces yo sin duda lo recomendaría. Bueno, más que características concretas en el sentido de una persona que sea muy estudiosa, muy inteligente, yo creo que es más relevante una persona que tenga un motivo real para conseguir este objetivo. En mi caso era el tener un trabajo estable, pero en el caso de otra persona puede ser simplemente tener las tardes libres para disfrutar con tu familia o disfrutar de los juegos que te gusten o simplemente a lo mejor si tienes una vocación pública. Entonces yo creo que lo importante no es tanto ser una persona brillante ni mucho menos, sino el tener un motivo real que te anime y te mantenga durante todo el proceso activo. Bueno, yo contacté con varios inspectores de Hacienda antes de buscar una academia y prácticamente todos me recomendaron CTO. Por un lado señalaron que los profesores eran muy buenos, todos inspectores de Hacienda o técnicos, que llevan muchos años preparando opositores, y luego por otro lado está el hecho de que las clases no son muy masificadas. Además he juntado otro elemento que es el hecho de que CTO tiene una editorial propia y bueno, eso me daba mucha confianza con la academia. Bueno, además de la cuestión, digamos, puramente técnica de aprender el conocimiento y demás, hay una parte también muy importante que es el cómo opositar como tal, es decir, cómo preparar cada uno de los ejercicios y cómo abordar las respuestas y demás. Entonces CTO, por lo que yo he visto, nos ayudaron en estas dos partes y yo creo que es lo que más se puede valorar de una academia. Bueno, a mí me parecieron muy buenos, es decir, yo creo que son más que suficientes para sacar un buen resultado y encuentran un muy buen equilibrio entre que estén muy completos pero al mismo tiempo que no sea algo excesivo que impida o te pueda bloquear en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que son temarios muy equilibrados que en algunos puntos a lo mejor puedes complementar pues con la ley o con algo que te comente algún preparador, algún profesor de la academia pero yo diría que son temarios muy equilibrados y muy buenos. Bueno, como comentaba, además de ser profesores muy buenos a nivel técnico y profesionales de la materia, yo creo que son muy buenos profesores que saben comunicar muy bien y transmitir los conceptos importantes para el examen pero además hay otro elemento más y es que son profesores que son muy abiertos a ayudarte también en el ámbito personal cuando tienes algún problema con alguna parte concreta del temario o incluso simplemente una circunstancia que te está bloqueando en alguna parte o en algún ejercicio pues siempre han estado dispuestos a ayudarme. Bueno, realmente cuando preparas una posición nunca las tienes todas contigo ni de que vayas a conseguir la plaza ni de que vayas a conseguir una buena posición pero sí que es verdad que una vez que ya había hecho cada uno de los exámenes sí me sentía relativamente seguro con los resultados que podía tener en cada uno de los exámenes es verdad que cuando los tienes que mirar hacia adelante pues tienes muchísima incertidumbre pero una vez que ya los vas haciendo y vas viendo que se parecen mucho a lo que tú has estado estudiando en casa y lo que has estado viendo con CTO pues entonces eso te da mucha más seguridad. Bueno, en mi caso yo lo que sentía o lo que siento es mucha libertad porque te permite planificar tu vida mucho más a largo plazo que en el sector privado pues en el sentido de si quieres comprarte una casa o si tienes intención de moverte geográficamente o en diferentes departamentos o incluso simplemente a lo mejor pues tener libertad por las tardes para dedicarlo a otra cosa, entonces yo lo definiría con la palabra libertad. Sí, yo elegí CTO desde el principio, desde el minuto uno que empecé a estudiar y además lo hice para todos los ejercicios y me parece una decisión muy acertada y además CTO en comparación con otras academias tiene algo que es el hecho de que uno de los profesores te hace un poco labores digamos de tutor, entonces no solo tienes ese apoyo a nivel técnico sino que también digamos a nivel emocional pues tienes una persona que te va apoyando al final es un proceso largo y relativamente duro y va a haber problemas seguros es decir, tanto a nivel personal como a nivel del propio temario entonces el tener una persona en CTO que te está digamos ayudando y además una persona que ha pasado por el mismo proceso que tú en el pasado pues es algo muy importante y un punto relevante en la academia.